muy buenas muy buenos días a todos y a todas bueno todas hay pocas pero las hay existen hay las hay las traileras hay muy buenas bueno pues iba a hacer una broma pero el lago no me va a meter la bronca bueno pues a lo que vamos en este caso vamos a explicar un poquito la última un poquito novedad que estoy haciendo yo lo había hecho hace tiempo pero no tan exagerado vale entonces que es un dos en uno ya lo he visto en el título dos en uno lo más duro pues si es lo más duro que yo conozco psicológicamente y físicamente de lo que yo conozco lo más duro ahora si me dice alguien hombre pues hace series de 100 a tope 20 series de 100 hombre pues sería maturo 20 series de 100 a tope si sería más duro pero haríamos dos kilómetros no serían dos kilómetros y estamos hablando de hacer 20 22 kilómetros entonces bueno sí que sería pero sólo haríamos dos kilómetros entonces sería demasiado desgaste de fibra 20 series de 100 sería demasiado desgaste y eso sería pues para por ejemplo pues como hay gente que hace 20 series de 200 sí tipo castillejo gente de esta de mucho nivel de élite y tampoco son de 100 son de 200 pero porque necesitan estirar mucho zancada para luego tener con mucha soltura y que rueden digamos su velocidad de rodura de rodadura sea muy rápida muy muy suelto sabe muy suelto es muy suelto no voy a empezar para nada al echar la pierna entonces necesitan series de velocidad mucha 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 serie de velocidad para final que el músculo ya esté súper estirado no súper pero pero en este caso pues para nosotros pues no pues no es el caso a lo que vamos el que lo más duro que yo conozco pues dos en 12 en uno que es una serie de montaña traes tu serie de montaña normal como cualquiera y luego te haces unas series de cuestas de cuánto pues más o menos podemos decir la mitad es decir si tú vas a hacer 10 kilómetros un 2 en 1 de 10 kilómetros puestas de 5 kilómetros de montaña variada por tu sitio favorito que tenga sus piedras que tenga sus raíces tenga su zona que te guste que tendrá un pequeño desnivel a lo mejor más o menos depende y luego te coges y sin parar sin parar como mucho sí que se puede hacer por ejemplo si tienes el coche cerca pues sí que puedes por ejemplo como vea el coche de un poquito de agua algún que cada convención cinco minutos sí que se puede hacer eso ya cada uno como lo quiera valorar como lo quiera estudiárselo pero bueno simplemente es eso si tú tú tirada por ejemplo que otra vez te hace de montaña es de 10 por decir algo las sesiones entre semana hablamos de un 2 en 1 entre semana más que tirada larga más más entre semana pues eso de si tú haces siempre pues 10 kilómetros está en mi tiradera favorita por aquí por donde subo haciendo las series de cuestas por ahí pues pues eso te haces cinco de montaña y cinco de serie de cuestas te coges tu montaña favorita me hago mi tirón mi 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 velocidad que mal estamos en me hago mi tirada rodadora ligera ligera no a full pero ligera si la hacemos muy conservadora pues entonces el 2 en 1 se pierde un poco la chispilla del 2 en 1 el 2 en 1 se trata de hacer una precarga para cuando tu logo tenga la serie de cuestas esté reventado en pocas palabras no reventado pero me entendéis se trata de que tú hagas en las siete cuestas como si estuvieras en carrera cansado porque si la hacemos frescos está muy bien pero digamos que si quieres darle un puntillo más puedes hacerlas con precarga que le decimos una carga de cuánto cinco kilómetros por ejemplo montaña también lo podéis hacer de asfalto pues si también podéis hacer cinco kilómetros de asfalto y luego la serie de cuestas en montaña o en asfalto como te lo quieras combinar probamos un poco la filosofía del 2 en 1 es cargar más o menos la mitad rodadora y la otra mitad de digamos exclusiva de cuestas es un poco la idea esto es una idea mía y se puede mejorar pues seguro pero bueno yo más o menos las suelo hacer así suelo hacer estos días cuando he hecho ayer hice pues unos 12 en tirada de montaña y luego el resto hasta los 22 más o menos 23 alguna vez pero en principio está 22 23 las hago de cuestas y ya está hasta acabar simplemente me conformo con eso otras veces buscas tantos positivos y bueno mira quiero hacer tantos positivos pues nada tú te haces tu montaña y luego te vas a la zona de cuestas y venga ahora hacemos cuesta hasta sumar tal del nivel del que te interese puedes hacerlo por del nivel o por distancia por kilómetros como te guste yo lo hago por kilómetros más o menos que la distancia ya tiene está ya tan probada que sale varía muy poco puede variar 30 metros para arriba tendrá en los para abajo varía muy poco luego yo coincide que donde yo las entreno las series que es esta serie precisamente estaría la precisamente pues que coincide que que el desnivel que yo tengo en montaña por ejemplo y lo hecho de montaña directo rodador es prácticamente casi el mismo que si lo hago encuestas porque mi montaña no es rodadora mi montaña es tiene bastante de nivel por la que hago ahora tiene bastante de nivel salen hoy salió 805 que les traba dirá un poquito más por 805 22 y yo cuando hago 22 de serie de cuesta equipo me sale 900 haciendo una de rodadora más luego las 6 de cuesta la otra mitad entonces prácticamente es muy poquito lo que sale más en mi caso pero ahora mucha gente que no tenga zona buena con desnivel para entrenar en montaña pura y su sesión rodadora será mucho más plana entonces las cuestas en comparación serán mucho más de desnivel que la que la otra parte que la primera parte de la sesión me entendéis no si la primera parte de la sesión tú sacas 400 y en las series luego de cuesta sacas 400 que en mi caso es un poco algo similar o bueno están equilibradas no tendría tanto sentido quizá no se nota tanto la diferencia pero si tú por ejemplo hubiese un sitio muy plano que mucha gente pues no tiene cerca es verdad yo porque vengo con el coche aquí pero si no yo no podría entrenar con estas inclinaciones pues tendrás una sesión de montaña de 200 positivos y una de cuesta de 400 a mejor te saldrán 600 por decir y ya está la filosofía es simplemente eso cargar luego empezar con las series traerte tu gel tu agua si ves que no te llega con lo que llevas cargado para hacer tu sesión primera y la segunda en palma directamente pues déjatelo combinado para que puedas pasar por el coche y cargar ahí de nuevo vale o comer algo en el coche lo que sea para luego meterte las series es simplemente son dos sesiones en una lo que iba a hacer mañana y tarde lo metes todo desde el tacazo sabes y hasta se hace un poquito más duro pero también ya tienes toda la tarde para que las piernas descansen que también va bien o sea no siempre es mejor hacer una sesión por la mañana y una por la tarde yo he probado ya bastantes cosas y a veces tú haces una por la mañana y una por la tarde y no pienses que descansas tanto porque son más pequeñas las sesiones pero todas pero por la tarde no descansas ya tienes hasta el día siguiente tienes pocas horas de recuperación desde que has entrenado por la tarde aunque sea una sesión más pequeña está ni su sismo y su vida la metrialera pues vamos para abajo pues es eso que a veces es mejor meterle más caña toda por la mañana o toda por la tarde pero que luego las piernas tengan sus 22 horas 24 horas para descansar la han metido más el doble pero pero descansan más horas seguidas y luego otra cosa que va fantástica fantástica es levantar las piernas y es entrada por la mañana levantar las piernas al medio día las pones en alto las pones en alto un poquito más altas que el cuerpo un poquito más altas que el cuerpo yo tengo ahí en la zona de las pesas donde tengo ahora el soporte de las mancuernas de mano pues ahí yo me tumbo ahí en el banco del press de banco me tumbo ahí y pongo los pies un poquito en alto donde las mancuerna y es fantástico en 10 minutos a recuperar las piernas la hostia la hostia 10 minutos sobre todo las piernas en alto ya veréis cómo recuperar mucho de la sesión de por la mañana ya está no me enrollo más el que quiera bueno ya mirar en mi estraba el ángel rt 3 espacio rt 3 y la sesión del día 4 es de 2 en 1 siendo ayer martes y si miráis sesiones de la semana pasada también en paro 3 de 2 en 1 y así podéis ver un poquito el estilo no es como darte vueltas hay como un loco cuando has acabado ya la rodadora empezar serie para arriba ser yo empezar a darle vueltas aquí subo por una giro por arriba y bajo por la otra y vuelvo a subir otra vez por aquí vuelvo a girar y otra vez así esto al rato así psicológicamente es bastante duro bastante duro porque es duro es duro está cansado y ves que tienes una media y dices tengo que mantener esta media y qué pasa que en su vida tú no puedes subir más entre 6 y 9 por hora bueno pendiente de esta entre 6 y 9 por hora depende el punto pero más de 9 por hora es difícil mantenerlo pues subir una serie pero da igual lo pagarás en las siguientes al final la media en la que es entonces qué pasa que si vas entre 6 y 9 y quiere mantener una media 10 por hora pues que toca cuando bajas por el otro lado por la misma que toca pues que toca pues bajará entre 5 y 4 el kilómetro porque si no no hay manera de sacar la media de 10 entre de 5 y 4 el kilómetro por ahí tienes que rondar pero bueno está bien porque también te obliga a colocar pies colocar pies en lo que es las raíces y todo trabajar sabes o sea también te obliga a trabajar con fatiga es subes con las piernas un poco reventadas un poco medio quemadillas depende lo que apures subes y empiezas la bajada y venga la bajada y otra vez vuelve a estirar zancada tata total y bajar ahí las raíces saltando todo lo que es las raíces con cuidado no tropezarte yo ayer casi me pegó una hostia y la suerte es que me pude rehacer ya sabéis tropiezas con una raíz tropiezas con una raíz tipo esto en tipo esto otro vida flash pegas el empiezas a agacharte a caer así papá 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 y como pude ya estaba estuvo a punto de tirarme ya a rodar estuvo a punto de tirarme a rodar porque ya veía que iba de boca para abajo y digo pues a tirarme a rodar pero en último momento la velocidad digamos disminuyó lo suficiente para poder levantarme y poder rehacerme entonces me rehice y no me caí pero si no me hubiera caído está y eso fue porque porque iba cansado iba cansado el pie no lo levantas y cuando te encuentras una raíz de esta plan enganchas y el guarrazo no más eso es más que eso venga lo dejamos aquí la próxima amigos adeu